Voy a contarles ahora una historia que tiene que ver y es bastante reveladora sobre cómo opera la justicia en nuestro país. Y es que, aunque parezca paradójico, se trata de una jueza que en este momento exige justicia para ella, para su caso. Ella denunció a su expareja por maltratos psicológicos y físicos y todo iba muy bien, pero resulta que pasó de ser la víctima a ser la acusada. Según esta jueza, el fiscal que ve su proceso se habría parcializado con su agresor. Por eso es que las cosas se han cambiado ahora. Ella es la agresora, ya no es más la víctima. Incluso este fiscal también tiene, a su vez, una denuncia anterior por agredir a una mujer. Es decir, este fiscal sería también, a su vez, un agresor. Algo realmente increíble como la justicia de repente se tuerce para favorecer al agresor. Así que vamos a conocer su demanda en el siguiente reportaje de Ángel Arroyo. Soledad Barrueto Herrero tiene seis años como jueza titular del Poder Judicial. Y antes de ello, se desempeñó como fiscal penal en Piura, donde persiguió el delito con vehemencia. Yo anhelo que si hay un caso de violación se investiga hasta el final. Si hay un caso de tenencia se investiga hasta el final. Aquí nadie tiene por qué pasar por altas situaciones. Hoy, Barrueto Guerrero integra la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, donde está a cargo de casos emblemáticos que involucran a personajes en el poder. Esta sigue contra el investigado Marco Antonio Samir Villaverde García, a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de lavado de activos con agravio del Estado. Es un escrito presentado por el Ministerio Público, donde hace precisiones en torno al pedido de comparecencia con restricciones respecto del investigado Bermejo y del investigado Bellido Ugarte. El investigado Vladimir Serrón Rojas formó la oposición al pedido de comparecencia con restricciones. En julio pasado, su juzgado registró un significativo avance de producción y ella y su personal recibieron una felicitación de sus superiores, por lo que significa una mejora en el servicio de impartición de justicia. ¿Qué es lo que usted denuncia? Denuncio unas conductas irregulares en la tramitación de un proceso judicial que se sigue contra mi ex conviviente por agresiones psicológicas en mi agravio. Quizás sea la primera vez en que una jueza aparece públicamente denunciando que ha sido agredida física y psicológicamente por su ex conviviente. Y quizás pocas veces se haya visto en Televisión Nacional a una magistrada acusando al fiscal que investiga su caso, afirmando que se ha parcializado y que incluso tiene antecedentes de agresión a una mujer. Ante nuestras cámaras, reclama justicia en su caso. No es fácil para mí estar contando parte de la historia de mi vida, pero considero que si nosotros no nos empoderamos y no enfrentamos este tipo de situaciones, no vamos a romper con este círculo vicioso. No solo le pasa a una mujer común y corriente, le pasa también a un juez o a una jueza. La jueza Soledad Barrueto trabaja aquí, en la Corte Especializada contra la Criminalidad Organizada del Poder Judicial. Desde aquí ha visto casos emblemáticos. Hoy, esta magistrada denuncia irregularidades en su proceso por violencia familiar, del cual ella fue víctima. La siguiente es la historia de una jueza, en su lucha por encontrar justicia. La jueza Soledad Barrueto y Armando Cayotopa Martínez, quien es un mayor en retiro de la Policía Nacional, mantuvieron una relación sentimental de nueve años en Jaén, Cajamarca, la cual terminó abruptamente. Como consecuencia de esa relación convivencial, esta persona empieza a manifestar una serie de conductas que no eran, pues, digamos que de respeto hacia mi persona. Él comete este tipo de agresiones, no solo físicas, sino también psicológicas, que me han hecho denunciar el hecho y apartarme definitivamente de esta persona. Armando Cayotopa Martínez es natural de Chota, Cajamarca, y actualmente tiene 56 años. Este hombre fue denunciado por violencia física en el año 2018 por su entonces conviviente, la jueza Soledad Barrueto. Golpes, patadas, de todo tipo, de todo tipo en diversas partes del cuerpo, pese a que él tenía perfecto conocimiento de que yo tengo siete cirugías en mi cuerpo. Pero una segunda agresión terminó por quebrar la relación. Según la magistrada, este hecho ocurrió el 8 de septiembre del 2019. Esta agresión se da precisamente en nuestra habitación que compartíamos en ese entonces, ¿no? Y en ese contexto de que estábamos, digamos que en la madrugada, esta persona agarra mi equipo móvil con el propósito de verificar el contenido del equipo. En el acta de intervención policial de ese día, el 8 de septiembre del 2019, se dejó constancia del relato de la agraviada Soledad Barrueto, quien en ese momento se desempeñaba como jueza penal de Utcubamba, Amazonas. Me levanté a mi accionar porque tengo un problema renal, y cuando volteo a mirar a mi costado, en donde descansaba mi conviviente, Armando Cayotopa Martínez, lo veo sentado de espaldas, revisando mi equipo celular. En ese momento no mostré mayor preocupación, y cuando regresé le dije, ¿por qué coges mi equipo? Y él con voz airada me dijo, ¿qué escondes? ¿Ya borraste todos tus mensajes del messenger? ¿Del whatsapp con tu amante, el fiscal Max? Y en ese contexto es en que se produce este tipo de agresiones de índole psicológica con palabras bastante subidas de tono, p***, p***, mañonza. Y otro tipo de palabras que denostaban mi dignidad de persona. Bajo ese contexto, la jueza Soledad Barrueto, quien desde el 2021 lleva destacada en Lima, denunció a su ex conviviente, Armando Cayotopa Martínez, por el delito de violencia familiar. El fiscal penal de Jaén, Rolando Flores Segura, fue asignado a su caso. Lo que la magistrada nunca imaginó, es que terminaría siendo acusada cuando fue ella quien denunció la agresión. Yo fui la persona que llamé pidiendo auxilio, porque me encontraba afrontando un hecho de violencia. Vienen en mi auxilio y yo termino siendo ahora acusada, porque el agresor ha manifestado de que yo le habría agredido con posterioridad a las agresiones de índole psicológica que él habría proferido en mi agravio. El fiscal de Jaén, Rolando Flores Segura, ha decidido acusar a la jueza Soledad Barrueto Guerrero por el delito de violencia familiar y ha pedido para ella un año de cárcel, así como lo escucha. Asimismo, formulo requerimiento acusatorio contra Soledad Barrueto Guerrero por la Comisión del Delito contra la Vida y Puerto la Salud en su figura de lesiones en agravio de Armando Callatopa Martínez. O sea, usted terminó en vez de acusadora, en acusada. O sea, le han volteado la tortilla. Exactamente. El fiscal me está acusando de haber agredido físicamente a esta persona con el dicho del agresor. Con un reconocimiento médico legal practicado 17 horas después del hecho y con una pericia psicológica practicada al agresor donde dice que tiene una personalidad narcisista. Cualquier operador judicial con esos elementos de convicción no podría sustentar una acusación. El jueves 25 de agosto, el fiscal señaló lo siguiente en una audiencia pública difundida por Justicia TV. Y es en estas circunstancias que ella se altera y empieza a agredirlo físicamente echándole alcohol en los ojos además de agredirlo en el cómodo izquierdo, arañazos y en el hombro derecho y en diferentes partes del cuerpo. Y los insultos que se dieron por parte de este agresor fueron escuchados por mis hijos. Y ellos, uno de ellos, ha declarado, ¿no? Entonces, en ningún momento dice vi a mi madre agredir a esta persona que en ese entonces era mi conviviente. Yo no tengo ningún perfil de agresor. El fiscal, como tiene el antecedente de que él ha sido condenado en el año 2015 por violencia contra su propia esposa, ¿no? O su ex esposa y que en estos momentos no debería estar administrando justicia porque eso constituye una falta grave para la ley de la carrera fiscal. El fiscal Rolando Flores Segura fue sentenciado por violencia familiar el 25 de enero de 2015. Según esta resolución judicial a la que accedimos, se le declaró culpable de violencia familiar en su modalidad de maltrato psicológico, en agravio de su cónyuge. Psicológicamente, él tiene una tendencia, se ha podido evidenciar en la audiencia que hemos tenido ahora último, ¿no? De estar del lado del agresor. Claro, se siente identificado con la persona. Y dos, este señor, si en el año 2015 tuvo una condena por violencia familiar en agravio de su expareja, entonces, y no comunicó ese hecho a la Junta Nacional de Justicia, es una falta grave. Pidieron excepcionalmente que la Junta Nacional de Justicia suspenda provisionalmente del cargo al fiscal Rolando Flores, pero el presidente de esta entidad, Henry Avila, desestimó tal solicitud al no advertir hechos de especial trascendencia, gravedad y repercusión social. La Junta Nacional de Justicia indicó que el caso fue remitido a la Fiscalía de Control Interno para las investigaciones respectivas. Solicitamos con insistencia al Ministerio Público una entrevista con el fiscal Rolando Flores, pero él prefirió el silencio. Hablamos con el presunto agresor de la jueza y estos son sus descargos. Por la boca muere el pez. Es una mujer preparada, abogada, que tiene violencia psicológica. ¿Cómo va a tener violencia psicológica una persona también que ha ido a Chile conmigo a hacer este curso en la Universidad Católica? Nosotros hemos ido a Colombia, nos hemos ido a Panamá, lo he llevado a México, lo he llevado a Bajamarca, lo he llevado a diferentes sitios por cada diferente curso. Cuando se trata de defender nuestra dignidad, de recuperar esa autoestima que tal vez en algún momento perdimos, pues evidentemente tenemos que salir al frente, dar la cara y demostrar de que estamos hechos. ¿Será una jueza la que decide en los próximos días si admite o rechaza la acusación contra su colega, la magistrada Soledad Barrueto? Esta es la historia, aún sin fin, de una mujer que por decisión de un fiscal pasó de víctima a agresora. Por lo pronto, ¿cómo es posible que un fiscal condenado con sentencia condenatoria por ser agresor, porque agredió a su ex esposa, a su ex mujer, ¿cómo es posible que él a su vez administre casos en los que se resuelven casos de violencia contra la mujer? Y la manera como este caso ha sido volteado, ¿no? Y ahora resulta que la víctima, porque además están todas las pruebas, todo lo actuado, sin embargo ahora resulta que ella es la agresora. Si eso le hacen a una jueza, imagínense qué podemos esperar cualquier ciudadano que no tenga digamos los conocimientos, el derecho, que maneja la jueza, todo para poder defenderse. Así estamos. Vamos a una pausa y volvemos.